Interesante que se haga un buen trasiego de aguas y de electrolitos para no perder esa temperatura y esas sales importantes. Y pasados a la piscina, los jugadores tendrían un trabajo de acondicionamiento, básicamente de acondicionamiento. Que podría jugarse entre trabajos de pulsaciones, es decir, durante 45 a 1 hora ejercicios de nados de 200 metros, o series de 50 intervaladas con unos descansos a variar y a elucubrar en función de la serie de problemáticas o necesidades que tuviéramos, recortando las distancias, haciendo trabajos, normalmente suelen hacerse trabajos de 4 parcelas de tiempo, acomodándolas a la preparación de los partidos. Si bien estas de las pulsaciones suelen ser trabajos de 3, bloques de 3, en los que se desarrollan nados de 200 metros, por ejemplo, con una serie de pulsaciones, de tal forma que se mantengan esas pulsaciones, interesante que los jugadores pudieran tener cada uno su propio reloj pulsómetro para poder corregirse y controlarse, aunque se puede controlar perfectamente con las pulsaciones y dirigiéndose con los relojes que están situados en las piscinas. Si bien el pulsómetro es mucho mejor. Esta es la forma que cada uno elaboraría su propio programa de trabajo aeróbico, de condicionamiento, y ellos tendrían que interferir con el resto de los jugadores, ya que cada grupo o familia de jugadores, boyas y defensores, jugadores de movimientos de contraataque, etc., tendrían sus diferentes características, incluidos en estos, además, los jugadores que por sus circunstancias concretas, por su ausencia de preparación, etc., no tuvieran las mismas condiciones. Hay que intentar que el trabajo lleve y sea coherente para todos. Los porteros en este tiempo, los 45, 40 o 45, o la hora correspondiente, desarrollarían un programa específico en los que harían una parcela de nados concretos, mezclados con nados estándar, con nados específicos de braza, braza vertical, mariposa con brazos alternativos, brazos dobles, patadas de braza, elementos de ascensión, ejercicios con goma o con algún tipo de implemento para que pudieran mantener una lista de saltos, desarrollar en la piscina desplazamientos en posición de base, laterales, de frente, con un salto, con dos saltos, alterando saltos, y finalmente, puede llevar 30 minutos, 25 o 30 minutos, dos partes, instalar la portería, y realizar una tanda de saltos en función de los testes que ya tenemos programados, de tal forma que hicieran el número de saltos con gorros o con algún tipo de elemento flotante en las esquinas, y desarrollar niveles de saltos, 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos, número de saltos, controlar el número de saltos con los tiempos, controlando siempre si estuviéramos cerca de un segundo, sería interesante llevar a un segundo entrenador, o incluido el propio entrenador, ya que el resto de los programas aerólicos los puede llevar a cabo otro tipo de entrenador, otro tipo de ayudante, etc. Esta sería la primera, segunda parte, porque no se tenemos que contar la primera fase de física seco, esta sería la parte de acondicionamiento,